Guapísimos y guapísimas, bienvenidos a su canal de Cupacharte, yo soy Janet Vera y hoy vamos a renovar este viejo sombrero de palma, le vamos a dar otra cara. Resulta que fui a la tienda Zara y vi un sombrero que estaba carísimo de París, pero dije esto es bien sencillo de hacerlo, lo voy a hacer y aquí estamos. Así que vamos a agarrar el sombrero de palma y lo primero que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a ponerle una capa de pintura acrílica por encima e inmediatamente después que la acabamos de aplicar vamos a tomar un paño húmedo y vamos a empezar a retirar la pintura. Así vamos a estar haciendo hasta alcanzar el color que nosotros queremos, nada más nos tiene que quedar en sí un poquito de pintura entre donde está la intersección de las palmitas, así que nos van a quedar pequeñas manchitas aquí y allá, aquí y allá y ese es el objetivo que se busca. Si ustedes quieren pintarlo igual todo de blanco, bueno también es opcional y ya saben que aquí todo va al gusto, depende de lo que ustedes deseen. Ahora vamos a hacer el decoupage, para este proyecto utilicé esta preciosa chula que vive una servilleta que me encanta, además me la regalaron y se me hace casi como muy 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 étnica y vamos a cortar esta franja de aquí que me gustó mucho para este proyecto. Vamos a cortarla muy bien a detalle y ya que la tenemos lista vamos a pegarla en el sombrero. Miren el sombrero así quedó, como pueden ver no se ve blanco, se ve blancuzco y se queda un poquito de pintura acrílica ahí pegada entre la palma, ok? Ese es el efecto que buscaba, así que se logró, vamos a hacer el decoupage. Para el decoupage voy a estar utilizando el pegamento común, cola, plasticola, como le llames en tu país. Vamos a poner una capa ligera del pegamento y vamos a colocar la servilleta de la siguiente manera. Para pegarla, como esta superficie abajo tiene un tamaño y arriba se reduce, entonces lo que vamos a hacer es el truco de hacerle unos pequeños cortes antes de pegar a la base. Vamos a cortarla un poquito por la parte superior y ¿cómo vamos a pegar? Bueno, primero vamos a colocar con mucho cuidadito la parte de abajo de la servilleta y ya que está colocado esto vamos ahora a ir pegando las partecitas de arriba. Esto es para que se suba un pedacito arriba del otro y no se vayan a formar arrugas y quede bien parejito. Ya ven que la superficie también no es plana, entonces por eso utilizamos este tipo de trucos. Ya que tenemos acomodado, pues nos vamos a ayudar de nuestro plastiquito, nuestra bolsa de plástico para estirar muy bien y que nos quede bien, bien pegadito. Vamos a dejar secar y ya que secamos vamos a inmediatamente barnizar. Barnizamos con el barniz base agua, en este caso estoy utilizando el de la marca Sawyer. Yo no lo puse por todo el sombrero, solamente lo coloqué el barniz en la parte donde está el decoupage. Esto es porque bueno, los sombreros es para eso, para que seas fresca y todo y para que no cree una capa que nos vaya a calentar la cabeza. Yo nada más quería este pequeño detallito y ahora sí vamos a ver cómo quedó nuestro super proyecto. Y tarán, miren qué chulada de proyecto que vino. Vino un amor muy, muy, muy delicado, me súper encantó. Aquí nada más le coloqué una colita de ratón con dos bolitas de madera natural y miren qué belleza que viene. Ya quedó de un sombrero súper, súper sencillo a esta chulada. Si te gustó, regálame tu like, suscríbete si no te has suscrito a mi canal, comparte con las amigochas y amigochos y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho, hasta la vista, bye bye.